hola que tal amigos como estan? yo soy su servidor Josué Mapp y estoy haciendo un video para este viernes saludo para todos ustedes, saludo para Enifunes que siempre mira mis videos y hoy me acompaña Noel, tu brown ninja bueno, lo que vamos a hacer este dia es invitar dos voces en una competencia a ver a quien le sale mejor yo pues voy a hacer la voz de Barney porque es el unico que me sale y el tiburón ninja va a hacer la voz de Mickey Mouse entonces comencemos hola amiguitos hola amiguitos yo soy Barney yo soy Mickey Mouse y les voy a enseñar una cancion y les voy a enseñar una cancion comencemos comencemos K, K, K K, K, K donde esta la K donde esta la K esta dentro de ti esta dentro de ti puedes explotar puedes explotar sale cuando quiere sale cuando quiere tiene sus placeres tienes sus placeres no te desesperes no te desesperes es la cancion de la K esta es la cancion de la K esta cancion fabulosa esta cancion fabulosa ya subo el video es corto pero yo quiero que me comenten a ver quien ganó si es su servidor o tiburón ninja quiero que comenten ahí ganó Barney ganó Mickey Mouse bueno ya saben busquenme en Facebook lejan like compartir el video suscríbanse a mi canal y busquenme en Twitter ustedes tiburón ninja que quieren promocionar denle like a la página de Facebook pernes de locura JM ahí publico cosas graciosas y pueden buscarme como Noel Molina en Facebook